¡Muy buenas chavales y chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva serie en el canal. Y bueno chavales, vamos a empezar con Little Nightmare, que dijimos que íbamos a traer un juego, o sea, después de Vivo Wifi, dijimos que antes de traer el DLC de Kidman, pues bueno, íbamos a traer algún jueguecillo así cortito y tal, que no sé si este será muy cortito, yo creo que sí. Es un juego así del estilo Limbo e Inside, que, bueno, de puzles, y pues somos una, tengo entendido que somos una niña, que la verdad es que no sé muy bien de qué va el juego exactamente, si es del estilo de Inside y tal, pues ir resolviendo puzles e ir avanzando. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va el juego este. Yo he visto un poquito del juego, he visto el trailer simplemente, y bueno, la estética es muy parecida a Inside. Y bueno, vamos a ver qué tal... Bueno, como veis aquí, he empezado una partida así en plan para probar un poquito los controles y tal. Y bueno, pues eso, pero vamos que no he jugado nada. La cinemática también me la ha saltado, para no verla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una pesadilla. Esto ya lo he visto, esta parte, y nada más que he visto esto, vamos aquí, nos despertamos en esta especie de maletín. Somos una niña algo pequeña, demasiado pequeña. Una especie de chubasquero. Y al contrario que en Inside o en Limbo, podemos avanzar hacia... Podemos ir hacia el fondo, no solo de scroll lateral, como en Inside o en Limbo, sino que podemos ir... Estoy hablando mucho de Inside y Limbo, pero no es de los mismos creadores, del mismo estudio que hizo Inside y Limbo. Vale, aquí se puede encender el mechero. Seguramente me saltará el secreto y todo eso, porque es que no... Igual si hay algún secreto o lo que sea, a ver cómo me he agachado yo, cómo me he agachado yo aquí, aquí, vale, aquí. Me quedará atascado en los puzzles, seguramente. Porque los que veáis mis vídeos, sabéis que los puzzles no se me dan muy bien. Y bueno. Podemos avanzar así, así en plan... No sé cómo se llama, coño, pero... Ya me entendéis, pero de momento no... Estamos solo avanzando de lado. Así en que no sé. ¿Eh? ¿Esto? Ah, es como un coleccionable. Joder. ¿Los coleccionables van a ser estatuillas? Joder. Pues viniendo del Divor Within. Con las estatuillas. Esto. Vale, esto. Vale, chaval, continuamos que... No veo la alergia. Vale, estamos como en una especie de barco, ¿no? Algo así. Ah, vale, podemos usar el... Podemos saltar la gama para coger impulso, ¿no? Igual me tengo que agarrar. Vale. Me agarro al gatillo... Un gatillo derecho. Es que somos súper... Súper pequeñas, ¿eh? Compara el rollo de papel higiénico con... Con... Con nosotros, tío. Es que... Hostia, tío. Hostia, hay aquí un tío colgado. Un poco... Un poco... Un poco grande. Es un poco largo el tío, ¿eh? Joder. Esto se puede abrir. Ah, vale, vale, vale. Cojo la silla. Vale. Oh, qué chulo, tío. Me encanta la estética que tiene, tío. Vale. Ahora... Subo. Vale, perfecto. No sé para qué cierro la puerta, porque a lo mejor tengo que salir corriendo o algo. Tampoco sé que enemigos nos encontraremos. Bueno, solamente el del trailer. Que el del trailer, pues... Espérate, quiero ver si hay aquí algo aquí abajo. A ver qué hay por aquí abajo. ¿Qué hay un huequecito? Ah, pues sí, podemos entrar por aquí. A ver. No sé qué son estas cosas, tío. ¿Y si lo quemo qué? Ah, lo puedo coger. Es para acá, ven. Me lo llevo. Lo secuestro. Hostia, tío. ¿Para qué quiero llevar un bicho de estos? ¿Para qué me sirve un bicho de estos, tío? Me lo llevo por aquí, ¿no puedo? Ah, pues no puedo. No. Digo yo que servirá esto para algo, ¿no? Ahí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pero no sé de qué sirve eso, pero bueno. Igual solo es una especie de coleccionable, ¿no? Encender las linternas estas, que no sé, tío, no sé. No caigo ahora mismo. Voy a ir por la nevera y ya está, porque no caigo ahora mismo, tío. Vale, voy a subir por aquí. Hostia, ¿qué es eso? Uy, que viene a por mí, viene a por mí. No sé qué cojones es esa cosa, tío. No me fío un pelo de tocarlo, ¿sabes? Igual, a lo mejor, no sé si será un enemigo. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, te revienta. No, te revienta, te revienta. Por curiosidad, era curiosidad. Bueno, por lo menos ya lo sabemos. Ya sabemos que eso... Se veía que no era bueno, ¿no? Pero yo qué sé, yo por asegurarme... Vale, vamos a... Ahí hay otro gusano de esos, ¿no? Sí. Vale. Eh, aquí hay una tatuilla de estas. ¿No? ¿Qué es esto? Ah, pues no, no, no. Ah, bueno, sí, lo he encendido, lo he encendido. Igual eso solamente es para iluminarte el camino sin necesidad de mechero. De mechero. Al igual que Limbo y Inside no te explica... Ah, vale, hay que arrancar las tablas. Joder, tiene fuerza la niña, ¿eh? No te explica la historia. Ni nada de eso, creo yo. Por lo menos es... Joder, el caracono ese de toloco, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Cómo salgo de aquí? Vaya, vaya liada me han hecho ahí, tío. Ah, y vuelvo aquí. No jodas. Ah, vale, tengo que correr. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Vale, bien, voy a encender eso, por si acaso. Ahí. Perfecto. Ah, vale. Un caracono de esos. Los caraconos. Con los cabezaconos, mejor dicho, ¿no? Vale. Con cuidadito. Vale, esto hay que saltarlo. Vale. También... También sé que la niña se llama Six. O sea, Six, ¿no? Vi un poquillo la intro del primer episodio de... De Richard Betacode. Pero no vi empezar el juego, solo vi la intro. Tuvo tentación de verlo, pero no. Vale. 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 Que se ha abierto la puerta de allí, ¿no? O sea, que voy a tener que ir corriendo para allá, ¿no? Vale. Ok. ¿Y si salto para allá? Vale. No me da tiempo, tío. No me da tiempo. No me da tiempo, tío. Vale. Vale. Corre. 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 Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿He muerto? ¿Qué cojones? ¿Por qué he muerto, tío? ¿Me ha aplastado la puerta o qué? Vale. Yo creo que es mejor de este lado, ¿no? De este lado como que... Es más fácil. Vale. Vale. Ahora X para correr. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Sobrado. Ahora sobrado. Vale. Perfecto. Yo creía que había enterado... ¿Eh? Anda, ha salido un cabezacono eso. Yo creía que había... Que había entrado, tío. En plan... Rodando. Pero... No. Me había aplastado la puerta. Bueno. No veo una mierda, tío. Tengo que acordarme de encender a... El mechero porque no veo una mierda, tío. A ver, por aquí. ¿Me puedo enganchar a tubería esta? No. Vale, pues nada. Voy a entrar por aquí. ¿Qué se escucha ahí? Hostia, qué coño es ese bicho, tío. Vale, sube. No, sube. Vale. Esto es una sábana aquí amarrada, ¿sabes? Como si alguien hubiera intentado escapar o algo. Bueno, escapar no, porque... Esto está cerrado. Ah, no, no. Hay barrotes ahí. No sé cómo... No sé qué pintaba ahí la sábana esa, pero bueno. Vale. Joder, tienen aquí afición... Una afición por los rollos de papel higiénico, ¿eh? Tío, ¿los coleccionan o qué? Tienen por todas partes, tío. Joder. Nada, por aquí. ¡Oh! Vale. Es que soy tonto. No vea que está echando chispas, pues no te acerques. Vale. Me ha dicho antes el joystick derecho para mirar a mi alrededor. Ok. O sea que... Vale. Esta palanca de aquí... Vale. Sabía coger esto. Ahí. Perfecto. Salto y agarro la palanca. Ahí. Perfecto. Vale. Tengo un temporizador. ¿No? A la mierda. Vale. Ya se enciende la luz. Vale, perfecto. Ok. Voy a subir al balancín este. Mierda. Bueno, sí. Me he subido, me he subido. A ver. ¿Qué hay por aquí? Simplemente es para volver aquí, ¿no? Ah, no. Entonces paso. Entonces paso. A ver cómo puedo desactivar la corriente esa. Vale. Yo... Vale. Creo que tengo que ir rápido. Hacia... En las dos puertas. Vale, 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 vale. O sea que voy a... Voy a hacer eso. Voy a ir rápidamente. Y pasar por las dos puertas seguidas. Joder, tío. Joder, tío. ¿Qué haces? Vale. Vale. Vamos a... A la otra habitación otra vez. Le doy a esto. Y ahora... Rápidamente... Nos vamos corriendo hacia allí. Paso por los barrotes. Corre, 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 corre. Este es el más peligroso porque se puede activar justo cuando estemos pasando y la liamos. Corre. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Y ahora se ha activado. Vale, bien. Ok. Vale, esto se puede abrir. No. Y esto... Tampoco. Vale. Te parece que hay más luz dentro, pero no. Tampoco. Sí, pues no sé. No se puede abrir ninguna. Eh. ¿Y estos chavales? Hostia. Vale. Cuidado con la luz, eh. Me parece a mí que tengo que tener cuidado con la luz. Ese ojo no... Vale. Vale, me puedo ir para... Vale, cuidado. Vale, perfecto. Vale, uff. Un poco al límite ahí, pero bueno. Ah. Esta gente... Ha intentado pasar por aquí... Y los han como petrificado, ¿no? Están como petrificados. ¿Disto que es la mirada de una gorgona, o qué? ¿Esto qué es? ¿El ojo de una gorgona? Uff. Casi salgo corriendo. Ahora. Vale. Vale. A ver. Vamos a subir por aquí. Ah, creo que son puntos de control. O de guardado, puede ser. Estas... Lamparitas. No sé, no sé. Es que... Mmm... Al encenderlo, como que ha salido el ojito ese raro. Igual son puntos de guardado o algo. Vale. Vale, se puede escalar por aquí. Perfecto. Vale. A ver qué hay por aquí. Hostia, tío. ¿Qué coño es esto, tío? A ver, ¿se puede romper esto o algo? Yo no rompía una tatuilla de esta. A ver si la cojo. Vale. Hay que lanzarla. Vale, 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 vale. Tío, ¿esto qué es, tío? Esto es un poco... Siniestro, ¿eh? Hay como huellas aquí de niños. O algo de eso, tío. Y el ojo ese dibujado en la pared, tío. Ese ojo quiere decir algo, tío. Hay ojos por todos lados, tío. Hasta cuando guarda el juego hay un ojo. Así que... Tiene que ser algo importante. Vale. Pues nada, vamos a continuar por aquí. Ayer simplemente había un coleccionable de eso. Que no sé qué pasará si consigues todos los coleccionables. No creo que los consiga todos, pero vamos. ¡Colega, colega, colega, colega! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Pero qué engendro? ¿Qué es este bicho, tío? Me van a reventar, chavales. Hay niños en las camas, tío. Vale, se ha pirado. Joder, colega. Me estoy acojonando y todo, ¿eh? Joder, tío. ¿Me puedo enganchar de aquí? No. Vale, por aquí puedo trepar. Tiene ahí un montón de niños en las camas, tío. Entonces, ¿yo me he tenido que escapar de aquí o algo? No sé, tío. O sea, escapar todavía no me he escapado. No, porque estoy todavía en el barco, pero... Imagino que es lo que está intentando esta chavala. Escaparse del barco este. Con esos monstruos tan raros. Que era un monstruo cabezón y con los brazos larguísimos, tío. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le ha pasado, tío? Me ha empezado a doler la barriga, no sé. Ah, que tiene hambre, a lo mejor, ¿no? No sé. Han sonado las tripas y después el corazón. No sé qué significa eso. Igual es eso, que tiene hambre, ¿no? No sé. Hostia, ¿pero qué? ¿Cómo que...? A ver. Ah, y me da pan. Anda, pues muchas gracias. Joder. Vale, vale, vale. Muchas gracias, simpática señora o caballero. No sé si es un tío o una tía. Pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es un niño, ¿no? O una niña, no sé. El caso es que es buena gente. Vale, aquí esto se puede abrir. A ver si me engancho de aquí. Es que hay sogas aquí de... Para suicidarse, tío. Algo, tío. No, no se puede abrir esto. No. Vale. Este cubo... Sí, me lo puedo llevar, ¿no? O no. Ah, pues no. No. Pues nada. Me piro. Vale. Estamos en las duchas. Esta niña que se mete aquí y se ahoga. ¿Puedo tirar esto? Vale. Otra reja... Otra reja electrificada. Vale. 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 No. sé, tío, eh. Vamos a pensar un poquito, vamos a pensar un poquito. Vamos a hacer aquí unas dominadas. Ahí, venga, tres, cuatro, venga, vámonos. No, hombre, no. Vale, vale, coño, en serio, tengo que encender el puto mechero, tío, porque no veo. Si mechero no veo y claro, pues, no veo por donde tengo que ir, tío. Vale, vale, sí que sé. Haciendo el tonto, tío. Si mechero, pues, no veo nada, tío. Vale. Creo que esos son como puntos de guardado. Las lamparitas esas. Menos mal que me he podido agarrar abajo, si no. Vale, ¿puedo escalar por aquí? Perfecto. Bueno, ya veis que es un juego tranquilito. Para tomárselo con calma. Vale, ok. Arriba. Vale. Tengo que darse apalanca de allí. Es un juego para relajarse. Para relajarse un poco. Bueno, ahora momentos de tensión, lógicamente, porque... Bueno, pues, ¿esto para qué es? Ah, vale. Ok, 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 ok. Vale. Vale. Viene esto para acá. Vale. Eh, párate. Le he metido un chocazo, ¿eh? Vale. Vale. Uf, ¿no llego? ¡Hostia! Ahora no llego. Mierda. Tenía que verlo... Joder, tío. ¿En serio? No. No llego ahora, tío. ¿En serio? ¿Ahora qué hago, tío? Ah, bueno, coño. Estoy tonto. Ha perdido, en serio. Estoy tontadísimo, tío. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué las moscas? ¿Por qué? Porque cuando grabo... Joder, me he caído. Puta mosca. Cuando grabo, me atacan las moscas, tío. No sé por qué, tío. No quieren que grabe. Vale. Vale. Estoy tontado. Sube por la cadena y ya está, coño. Estoy tontadísimo, tío. Vale. Vale. Eh... Por aquí puedo subir. A ver. Vale. Si puedo. Puedo hacer en plan... Escalerita. No, no lo cierres, cabrilo. No, pero salta. A ver, espérate. A ver si me deja... A ver, por el lado. Vale. No. Sube. Vale. Agarra eso. Ay, no puedo, tío. Bueno, espérate. A ver si... Coño. Agárrate arriba. No. Este puedo... Vale. No, tampoco. Está cerrado. Joder. Espérate a ver si este... Vale. Tengo que ir en plan... Vale, vale. Ya, ya lo pillo. Ya lo pillo. Eh... Bueno, espérate. A ver si... Vale. Este también se abre. Vale. Entonces, el que... El que sirve es este, ¿no? Joder, mierda. Lo he abierto demasiado. No pasa nada. Perfecto. Vale. Vale. Ahora... Ahora a correr. Ahora toca correr. Se corta esto. Ok. Vámonos. Corre. Corre, chula. Corre. Vale. ¿Ya está? Solo es esta parte. Solo es esto... Vale. Aquí hay un colega. Vamos a abrir la puerta. Eh. Hasta luego, amigo. Son graciosos. Son graciosos, colegas. ¿No? Yo que me quería agarrar. Me quería agarrar de la soga, tío. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez estoy aquí? ¿Qué coño hago aquí otra vez, tío? Y antes no había larvas de esas raras, tío. Ah, y se ha cortado. Vale. Ahora se corta. Vale. Entonces era así, era así. Creo que era así, ¿no? No sé. Igual me he matado y he respawneado ahí. No sé, tío. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado con el ojo. El ojo, el ojo de Rubik. Vale. El carrito hay que aprovecharlo también, ¿vale? Ok. Vale, pues voy a apagar la luz. Ahí está la gente petrificada, tío. Nada, vale. Aprovechamos el carrito. ¡No! ¡Mierda, tío! Bah, me han petrificado. Joder. Vale. Ok. Corre, 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 corre. Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale, y ahora me tengo que ir a esa puerta. Corre. Vale, bien, 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 bien. Bueno, ese momento no ha sido de tranquilidad. ¿Qué? Vale. Sube aquí, sube ahí, vale. Uf, vale. Ok. O sea, lo mejor ha sido ahí y rapidito. Si no, me hubiera caído al vacío. Si no, me hubiera caído al vacío.